Alarma entre los comerciantes de las calles Babaoyo y Argentina luego de los constantes robos ocurridos en ese sector del suroeste de Guayaquil. El último atraco ocurrió en un restaurante donde una pareja fue asaltada por dos sujetos. Moradores de la zona piden mayor resguardo policial. El accidente de tránsito dejó a un herido en un paso a desnivel de la avenida Carlos Julio, no se ven a la altura del ingreso a la ciudadela Miraflores, al noroeste de Guayaquil. Una ambulancia llegó a este lugar para socorrer al herido y trasladarlo hasta una casa asistencial. Cámaras de seguridad graban a dos presuntos delincuentes cuando ingresan a una oficina de telecomunicaciones y se llevan varios equipos valorados en 15 mil dólares. Los sujetos desviaron la cámara externa para evitar ser captados cuando entran al lugar. Sin embargo, la cámara del interior de la oficina registró todo el accionar de los supuestos antisociales. Día viernes 23 de junio del 2017. Iniciamos de inmediato, amigos televidentes, buenos días. Estamos viajando el viernes y el cuerpo lo sabe. Y la información necesita también estar en conocimiento de ustedes. Una mujer fue herida de bala por delincuentes armados que se movilizaban en motocicleta. El sujeto, el suceso, se produjo la noche del jueves en el norte de la ciudad. Veamos. Delincuentes en moto le propinaron cinco disparos a la dueña de una despensa ubicada en Sauce 6, norte de Guayaquil. El hecho alarmó a los habitantes del sector. La gente dice que la han asaltado y por robarle le han pegado unos tiros. Robarle porque la gente así es. No se dejan robar porque yo hubiera dejado mejor que le roben. Se lleven todo antes que me vayan a disparar. Luego de herir a la mujer, los delincuentes se llevaron el dinero de las ventas y huyeron a bordo de una motocicleta. Mientras que la víctima fue llevada a una casa asistencial. Ya, los militares a la calle, por favor. Que uno trabaja, uno se esfuerza para que vengan y le roben de esa manera. No, no es posible. Tenemos miedo. Ya no se puede. Que todas las fuerzas armadas salgan, padre. Los militares estamos nosotros pagando los impuestos. Y que salgan todos a ver por nuestro país. La mujer se encuentra fuera de peligro y los delincuentes siendo buscados por la policía. Informó Jorge Salazar. ¿Quién viste que ha generado polémica de que el cuerpo sabe que es viernes? Ya. Voy a repetirlo. Ah, ya. Es viernes y el cuerpo lo sabe. Muy bien, me parece. ¿Cuál es tu? ¿Está bien? ¿O el suyo no se ha enterado? Todos los cuerpos de todos lo saben que es viernes. Pues de maquilón como que está quebrado todavía. Parece que es jueves. Seis sujetos ingresaron a la casa del alcalde del Cantón, Santa Elena, y se llevaron 18 mil dólares entre joyas y efectivos. Bueno, los presuntos delincuentes maniataron al funcionario y a su esposa, quien logró pedir ayuda al 911. Seis delincuentes fuertemente armados ingresaron la madrugada de este jueves a la casa del alcalde del Cantón, Santa Elena, llevándose 18 mil dólares en dinero en efectivo y joyas. Alburgo Maestre y su esposa los maniataron y, entre amenazas e insultos, realizaron el atraco. Dos me cogieron a mí y me dicen, no te levantes, cuate boca abajo, pero apuntalándome los dos a la cabeza. En cuanto a dinero, yo calculo que es un promedio de 8 mil dólares, y en joyas y relojes, un promedio de 10 mil dólares. Casi una hora estuvieron los asaltantes dentro de la vivienda. Ellos exigían que les dijeran dónde estaba el dinero. Hijo de pez, ¿dónde hay más plata? No hay más plata, busquen todo, que eso es la joya. Catan las llaves. ¿Dónde hay más joya? No, eso es todo. Aquí hay 500 mil dólares. La esposa del funcionario, quien estaba también atada, se esforzó para buscar un teléfono y llamar a la policía y guardias para que los socorrieran. Y logré zafarme y decirle, mija, ¿puedes hablar? Y ella me dijo, mmm, inténtalo, porque yo no puedo moverme, yo estoy bien atado. Ella se arrastró, fue a buscar el celular, y logró hacer una llamada, y funcionó el celular, felizmente no estaba dañado. Ahí ella llamó al 911, y el 911 después de unos 15 minutos llegaron, la policía. Estaban amaneatados, estaban amarrados, cuando el personal llegó, estaban amarrados las manos. El abogado del alcalde expresó que tomarán medidas contra la administración de la urbanización privada, debido a que el cerco eléctrico no estaba funcionando, a la hora que sucedió el robo. Vamos a pasar la denuncia en el transcurso del día, y vamos a reforzar la seguridad. Es inconcebible que en una organización privada, donde debe existir más seguridad, haya pasado esto. Han entrado por la parte de atrás, han saltado un cerco eléctrico que no sirve, fueron seis personas que han amenazado contra la integridad del alcalde, de su familia, de sus hijos menores de edad. La policía y fiscalía están realizando las investigaciones para dar con el paradero de los antisociales que realizaron el atraco. Desde la provincia de Santa Elena, informó Darwin Villao. Pelea entre amigos terminó en sangre. El enfrentamiento se produjo en un populoso sector del noroeste de Guayaquil. Veamos los detalles. Este sujeto fue detenido por aparentemente propinarle dos puñaladas a un amigo. Fue a la altura de la costilla en el lado izquierdo. Todo sucedió mientras ambos discutían en presencia de otras personas, entre ellas la hermana del ahora herido. Llegó de una, tiró una botella de esporo y a los pies de mi hijo que tiene un año, y mi hermano lo coge, dice, ¿él bebe? No, lo abraza, y como yo estoy embarazada, él no me dejó acercar, pues corre a coger a mi hijo, y él cogió de una, sacó el cuchillo y de hecho la puñaló de una. La riña tuvo como escenario una de las calles del barrio Las Vegas, ubicado en la parroquia Pascuales, al noroeste de Guayaquil. Dicho ciudadano se había encontrado en su domicilio, en la parte exterior, así mismo se procedió a realizar la aprehensión. La hermana del afectado asegura que durante el ataque por poco hieren a su hijo menor de edad. Que preso, se quede preso, porque podía haber matado a mi hijo si esa botella le caía, en la cabeza tiene un año, de hecho lo mataba, le cayó en las piernitas, pero antes no lo cortó. Él consume droga, creo, no sé. El supuesto agresor es conocido como alias el Ricky. Mi hijo es tranquilo, mi hijo trabaja, él no es que él va a andar haciendo problemas en la calle. No sé por qué a esta chica se lo acusa a tantas cosas de emergencia. Se encuentra en manos de la fiscalía, y dependiendo del dictamen de la audiencia de flagrancia, sería o no procesado por el delito de tentativa de asesinato. Informó Jorge Salazar. Vamos con esta información, dos presuntos delincuentes ingresaron a una oficina de telecomunicaciones y se llevaron equipos valorados en cerca de 15 mil dólares. El hecho ocurrió en el sector de Cárcelen, esto es en la capital de la República. A la 1 y 43 de la mañana, la cámara externa capta la presencia de dos personas frente al edificio, aparentemente planificando la forma de ingresar. Dos minutos más tarde, se aprecia cómo desviaron la cámara para evitar que grave el instante cuando ingresan a la oficina. Una vez adentro, empiezan a desconectar los equipos que encuentran a la mano. Fuimos alertados por nuestra central de monitoreo, la cual nos hizo una llamada directamente a mi celular por ser el encargado de la plaza de Quito, a notificarme que habían unas personas que habían ingresado, y al llegar se pudieron dar cuenta que habían forzado cerraduras y se habían llevado equipos de computación. Son 10 computadoras, dos tablets, tres celulares, y creo que 8 o 10 equipos de medición de campo. A las dos de la mañana con un minuto, se retiran del sitio con los equipos que lograron desconectar. Lo que se ve en el video, todo fue rápido. En realidad, ellos fueron directamente a los CPUs, desconectaron todo. informó José Morales. Gran cantidad de droga fue incautada durante allanamientos a varios inmuebles realizados por agentes policiales y de la fiscalía en varias provincias del país. 17 personas fueron detenidas durante los operativos. Fue un duro golpe al tráfico de estupefacientes realizado en horas de la madrugada por varios agentes antinarcóticos. De este suceso, 25 inmuebles allanados y el resultado de lo decomisado era expuesto por las autoridades encargadas de la acción. Registrados en varios distritos de esta jurisdicción, como son Durán, Portete, Modelo, Estero, Sur, Daule, Yahuachi, Milagro e inclusive uno de Santa Elena, en donde logramos la aprehensión de 16 personas. Según la policía, el alcaloide decomisado era enviado desde Colombia y ya se tenía identificado los puntos de distribución. Que estaban componiendo una gran red de narcotráfico que consistía en traer droga desde Colombia para tenerla... Además de que este operativo fue simultáneo. Que tenían la intención de almacenarla en Durán y posterior distribuir a todas estas jurisdicciones que he mencionado. Tenía un enfoque con respecto de la prevención de droga en los distintos centros de establecimientos educativos. Lo decomisado quedó en manos de las autoridades respectivas. 5.660 gramos de heroína, 28.186 gramos de cocaína, que entre las dos nos dan una cantidad aproximada de 470.500 dosis de droga. Y desde este punto se analizan repetidas acciones para neutralizar actos vinculados con este delito. De personas bien organizadas que se dedican al expendio de sustancias catalogadas sujetas de fecalización. Es una investigación que viene desde el año pasado que cuenta con seguimiento de vigilancia. Informó Julio César Sao. Bueno, es momento de salir de los estudios. Enrique Muñoz está listo para informarnos. ¿Qué tal, Enrique? Muy buenos días. Buenos días, Enrique. Adelante. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Roselena, Hugo, amigos televidentes, les cuento, yo me encuentro al sur de Guayaquil. Estamos bien al sur. Estamos en el ingreso, el acceso a Trinipuerto, el sector conocido como Trinipuerto de la Trinitaria. La TMS reunió el día de ayer, tuvo una reunión ampliada en su directorio y ratificaron los requisitos que se solicitan para legalizar las tres motos. Estamos todavía en el proceso, en la última etapa para la legalización. Vinimos a este punto porque teníamos la información de que aquí hacen base las tres motos, que aquí se estacionan, aquí agarran pasajeros. Es una mini microterminal. Al ver nuestros equipos, aquí los vehículos fueron retirados y están ubicados dos cuadras más adelante. Estamos esperando el control de la autoridad de tránsito municipal que están por llegar porque hay algunas unidades que están circulando sin placas, con llantas lisas y personas menores de edad. Así que más adelante vamos a conocer cómo se va a llevar a cabo este trabajo porque sí cabe el control en este punto que ha sido bastante conflictivo, sobre todo en el estacionamiento de las tres motos en este punto. Bueno, con esto retornamos a estudios. Más adelante vamos a volver. Estamos esperando un delegado de la ATM porque nos va a dar una versión acerca de esa reunión que se dio y los requisitos ratificados para legalizar las tres motos. Hugo, Roselera. Perfecto, Enrique. Entonces estaremos pendientes para el momento que llegue el delegado de la ATM para poder recibir la información y conversar contigo. Gracias por el momento. Vamos ahora con esta información. Así es, macabro hallazgo en el sur de Guayaquil. Encuentran un feto dentro de un frasco que estaba botado en la basura en la isla Trinitaria. La policía investiga este caso. Fue un reciclador quien encontró entre la basura un frasco en cuyo interior para su asombro había un feto. El hallazgo se dio en la cooperativa Antonio Neumann de la isla Trinitaria al sur de Guayaquil. Había alertado justamente al ECO-911 sobre la presencia de un frasco plástico y en cuyo interior contenía un líquido y un feto. No se podría determinar aún cuántos meses tiene, eso lo podrán determinar los señores galenos y el personal investigativo, pero se trata de un feto que ya se encuentra formado. Los moradores del sector estaban estupefactos por lo ocurrido. La criatura ya se ve completa con todo. Yo soy madre y a mí me duele porque yo tengo cinco hijos que son males que hayan hecho esas cosas. No tiene perdón de Dios. Ya se le ve como que tiene ya cabellito y todo. Para mí, ya que se yo, unos seis meses le podríamos decir, o sea, ya que faltaba para que esa criatura viniera al mundo, o sea, nada. Tampoco no se tiene conocimiento todavía de cuántos meses tenga, pero aparentemente podría ser por temas de brujería, no exactamente no se tiene el por qué, el origen, la finalidad, o el otro que podría ser exactamente que el tipo de personas, mujeres, madres de familia por algún motivo desconocido simplemente los arrojan a la basura. El feto encontrado fue trasladado hasta el Laboratorio de Ciencias Forenses y Criminalística de la Policía para el respectivo análisis. Informó Roselena Vázquez. Vamos ahora con esta información amigos televidentes, delincuentes armados asaltan una hacienda en el sector de Progreso y se sustraen 25 chanchos. Durante el robo en medio de la balacera hirieron al dueño de los porcinos. Durante el asalto los delincuentes le dispararon en la cabeza al dueño de la finca y posteriormente se sustrajeron 25 cerdos. La Policía Nacional montó un operativo de rastreo y logró capturar a dos de los tres supuestos malhechores que participaron en el robo. También se pudo recuperar el ato de chanchos. Al verificar se trababan de unos 25 chanchitos por lo cual se produjo la meta de detención vía las costas fue esa detención. ¿Desde dónde pensaban llevarse? A San Borondón. ¿A San Borondón? ¿Ya vendé? ¿Lo dejaron en algún local? Ahí sí no, no dicen nada solo a San Borondón iban a llevar. ¿Tienen antecedentes? Uno sí, así que tiene como dos de detención de arma. El dueño de la hacienda permanece con pronóstico reservado en una casa de salud. Informó Jorge Salazar. ¿Quién está tomando procedimientos? Tres adolescentes fueron aislados acusados de robar con un arma corto punzante en Río Bamba, capital de la provincia del Chimborazo. Los menores tenían en su poder varios celulares de alta gama. En delito flagrante fueron detenidos estos adolescentes estudiantes de un colegio fiscal de Río Bamba, quienes con cuchillo en mano amedrentaban a los transeúntes para robarles los celulares. Las unidades policiales desplegaron un operativo de lo cual se dio con el paradero de estos tres presuntos infractores. Sí mismo se presume que son estudiantes. Los jóvenes fueron trasladados hasta la unidad de policía comunitaria con las evidencias de sus presuntos atracos. Utilizaban armas corto punzantes para amedrentar a los ciudadanos y de igual manera proceder con la sustracción de las cosas que tenían como celulares. La gente se encuentra preocupada ante el incremento de estos delitos más aún cuando son estudiantes se exige mayor control en el núcleo familiar. Eso ya viene de la casa y que hay que tener bastante con el control en la casa para que no suceda eso. Nosotros no a veces algunos padres somos responsables y vamos al colegio pero a veces otros como que se olvidan de que tienen hijos en el colegio entonces muchas veces hay un contra y un pero que no se puede saber ni qué mismo va a estar pasando. Los adolescentes serán puestos a órdenes de las autoridades para su proceso legal correspondiente. En Chimborazo informó Darwin Altamirano. Varias motocicletas y armas de fuego fueron incautadas durante operativos policiales llevados a cabo en la provincia de Los Ríos. Siete personas fueron detenidas la policía intensifica los controles para combatir el robo de motos uno de los delitos que más se cometen en esta región del país. Usted ha sido detenido por los motivos de que no El operativo se desarrolló en el recinto San Isidro del sector El Resbalón zona rural del cantón Urdaneta. Allí personal de la policía allanó simultáneamente dos viviendas logrando la detención de siete ciudadanos presuntamente vinculados al delito de receptación pues en los predios de estas personas se encontraron ocho motocicletas de diferentes modelos y marcas una reportada como robada De la misma manera encontramos un vehículo marca Hyundai el mismo que se encuentra plaqueado el otro vehículo ya se le ha ubicado en la ciudad de Quito Nuestro problema del análisis delictivo que tenemos acá en los ríos nos tiene preocupados el robo de motos y el robo de domicilio Los detenidos aparentemente son entre sí hermanos sobrinos y primos y tenían entre sus pertenencias siete armas de fuego Serán evaluadas y periciadas a efecto de determinar si es que estas armas pudieron haber sido utilizadas en alguna muerte violenta o en algún intento de asesinato de los cuales este momento se está generando un estudio en este sector El robo de motocicletas es uno de los delitos que se mantiene a la alta en la provincia de Los Ríos en algunos casos los delincuentes piden dinero a sus propietarios para devolverlas pero en otros casos las desmantelan como aparentemente se hacía en la zona visitada por la policía que prácticamente hemos detectado nosotros que existen inmuebles mecánicas en donde son acopiadas las motos para luego ser vendidas desde Los Ríos informó Odette Camacho Sistema Ojos de Águila capta un accidente de tránsito que dejó una persona herida les contaremos donde Existe alarma entre los comerciantes de un sector de Guayaquil Conozca por qué al volver Si tu negocio ofrece los datos de comida más deliciosos esta es tu oportunidad RTS y su informativo la noticia en la comunidad te invita a participar en el concurso tu agachadito favorito Doña Maya Doña Maya acércate a las instalaciones de RTS trae la copia de tu cédula y ya estás participando Habrán muchos premios y grandes sorpresas Sistema Ojos de Águila capta un accidente de tránsito que dejó una persona herida les contaremos donde Bueno retomamos la información fuera de estudio esta vez con José Morales que está listo para informarnos José buenos días adelante con tu información Gracias Hugo amigos televidentes el saludo cordial y correspondiente en esta mañana de viernes un gusto un placer poder compartir con ustedes esta jornada informativa vamos rápidamente a entrar en detalles nosotros en estos instantes nos encontramos desde la avenida Chucho Benítez aquella que nos permite llegar desde la vía perimetral hasta el sector de socio vivienda al noroeste de la ciudad de Guayaquil ¿qué pasa? ¿qué ocurre? bueno este tramo o esta vía que comprende aproximadamente kilómetro y medio dos kilómetros actualmente de acuerdo a lo que nos han manifestado los habitantes de este sector por esta vía solo cruzan dos líneas de buses una de ellas es la 21 según nos narraban y aparentemente si venga para acá mi estimado amigo vamos a hablar justamente de aquello ustedes nos han manifestado que necesitan mayor número de buses de buses buenos días con todo el que me está oyendo que pongan atención nosotros yo vivo en socio vivienda dos de lo cual tenemos dos líneas hay cuatro líneas de carro pero la 21 uno cuando entra entra para allá para la estación pero se intercambia uno y dos se manifiestan el uno el dos pero el bus de la 21 dos a veces ya no hay hasta las nueve de la noche de lo cual a veces se cambian de línea vienen con el uno se meten para la uno vienen las dos en lugar de sellado ya se hace uno entonces no tenemos aquí transporte ¿cómo hacen ustedes para transportarse desde socio vivienda hasta la vía primetral? tenemos que coger doble carro y el que no trabaja no tiene a veces para la movilización de doble carro por lo menos le damos gracias a Dios que aquí hay estos vehículos que nos ayudan hasta las diez y media once de la noche cobran veinticinco centavos pero aquí falta iluminación porque no tenemos iluminación porque aquí esto también es peligroso ¿hasta qué hora trabajan ellos aquí? hasta las diez y media once a veces ¿a veces el peligro por el tema de la oscuridad? sí, ya allá a partir de las diez ya creo que cobran cincuenta centavos bueno, pero hay que ser razonables también pero el que no tiene ¿normalmente cuánto les cobran? veinticinco centavos ya, eso sí va a un cómodo pero lo que queremos hay más resguardo porque socio vivienda es un peligro queremos resguardo policial perfecto bueno, como ustedes pueden apreciar miren ustedes allí vemos a los vehículos que trabajan o que elaboran en esta zona por acá viene ingresando otro incluso por acá viene ingresando otro con pasajeros que vienen desde socio vivienda vamos rápidamente al hogar ah, y me llama mucho la atención que incluso ustedes están organizados ustedes aquí han formado su asociación no es que cualquier persona viene hace este trabajo de expreso o de taxi ruta sino que ustedes ya están organizados estamos hoy con el presidente de esta organización por decirlo así ustedes como así tomaron esta iniciativa de trabajar con sus vehículos en el transporte de personal bueno, buenos días mi nombre es Luis León mire, nosotros tomamos esta iniciativa no solamente que venimos de una aquí nosotros venimos de allá de la loma no sé si ustedes se acuerdan que más o menos hace tres años cuando se inició la cooperativa socio vivienda 2 que recién se estaba iniciando estaban construyendo ahí nosotros entramos allá poco a poco porque estaban las calles todavía con hueco y entramos hasta el país en la época que todavía no ingresaban los buses no, no, no no ingresaban buses y nosotros salíamos por la loma salíamos por la loma y bajamos ahí pero eso era demasiado feo aún estaba demasiado feo en ese tiempo esta vía estaba en construcción cuando ya se construyó totalmente esta construcción aquí entonces nosotros decidimos salir por acá porque aquí donde nosotros estamos es un botadero de basura aquí era un botadero de basura era un hueco totalmente aquí esto era peligroso entonces nosotros decidimos arreglar todo esto como usted verá esto aquí no es vereda esto aquí era todo horrible feo esta pavimentación que vemos la han hecho ustedes sí, nosotros la hicimos nosotros la hicimos porque esto era un hueco esto era un botadero de basura y aquí corría cualquier peligro entonces nosotros decidimos venirnos acá y arreglar bonito y poner nuestros servicios que estamos brindando hasta ahorita aquí en este lugar ok, perfecto entonces por acá las versiones de quien ejerce como presidente de esta cooperativa vemos nosotros acaban de llegar algunos pasajeros desde la parte interna de socio vivienda ellos llegan hasta aquí hasta este sector y desde aquí caminan hasta la perimetral por acá también el resguardo policial los amigos agentes de la policía nacional se hacen presentes para colaborar con la seguridad a los ciudadanos mi estimado buenos días ese trabajo que ustedes realizan todos los días permanecen aquí hacen rondas ¿de qué consiste? lo que consiste aquí es en realizar lo que es patrullaje continuo sin evitar algún asalto robo lo mismo no hay mucha iluminaria por tal motivo en la noche permanece una moto constante realizando patrullaje toda la avenida perfecto entonces bueno hemos escuchado esta es la forma como se han organizado acá en el sector de socio vivienda para aquellos que expresan su malestar ante la falta de líneas de buses que trasladen al personal desde la parte interna hasta la vía perimetral o incluso que avancen largo hasta el centro de la ciudad ellos cancelan 25 centavos a estos autos que los traen desde socio vivienda hasta el pie de la vía perimetral con este detalle nosotros regresamos a estudios Rosalena si Rosita adelante más adelante seguiremos nosotros gracias José así es estaremos pendientes de esa información tenemos más noticias ahora una persona resultó herida en un accidente de tránsito ocurrido en el paso elevado de la avenida Carlos Julio Arosemena ubicado a la altura de la entrada de la ciudad de la Miraflores al norte de Guayaquil una ambulancia llegó al sitio para socorrer al herido y trasladarlo hasta una casa de salud el impacto hace que el vehículo quede en mala posición asustando a los conductores que por la vía transitaba se trató de un accidente en el paso elevado de la avenida Carlos Julio Arosemena y dejó como resultado una persona herida pocos minutos que se da este suceso y una ambulancia llega hasta el punto para socorrer al herido y trasladarlo hasta una casa de salud también se presenta el cuerpo de bomberos para limpiar la calzada todo esto es captado por las cámaras de seguridad de la corporación ciudadana informó Julio César Sao tres sujetos que intentaron escapar de un control policial fueron detenidos en Guayaquil por agentes del orden durante la fallida escapada uno de los sujetos trató de deshacerse de un arma de fuego las capturas se realizaron en un sector de la ciudadela Sauces 9 en el norte de Guayaquil donde estos tres sujetos trataron de evadir un control policial que los uniformados ejecutaban en la zona iban tres ciudadanos en el momento de que el carro ya vio que estaba el tráfico para los ciudadanos y se bajan y salen corriendo y en uno de camisa de vinil blanca sacan el bote el revólver al percatarse los uniformados de la actitud sospechosa de los tipos desplegaron un operativo y consiguieron detenerlos cuadras más adelante donde uno de los sujetos trató de deshacerse de un revólver que portaba consigo se dieron a la fuga en un semáforo paran se bajan los tres ocupantes de ese vehículo el copiloto bota un arma calibre 38 un revólver y se dan a la fuga pero de todas formas fueron interceptados por la policía se presume que los tipos estaban por cometer un robo en la zona donde fueron detenidos sin embargo ahora quedaron a órdenes del fiscal de turno de la unidad integrada de justicia para que este califique el delito y ordene la ejecución de la respectiva audiencia de formulación de cargos el arma tiene cuatro proyectiles y está encuadrado al delito por lo menos de porte de arma de ahí ya vemos que si hay una asociación ilícita o algo parecido tenemos que analizar el caso informó Ítalo Ruiz vamos con Enrique Muñoz está listo para informarnos adelante Enrique muy buenos días hola que tal muy buenos días Rosalena amigos televidentes seguimos acá al sur de Guayaquil estamos en un punto de la isla unitaria en el acceso al trini puerto solamente como referencia acá las trisimotos están agrupándose porque laboran en este punto aquí con nosotros está el ingeniero Fernando Amador director de transporte público de la ATM ingeniero se ratificaron los requisitos que ya se conocían para que se puedan legalizar las trisimotos es correcto ya los trisimoteros o las mototaxis como van a ser denominadas ya están en el en pleno proceso ya de regularización ya constituyeron alrededor de 45 cooperativas a más de las compañías que ya estaban constituidas y están en el proceso ya de adquisición y contratación y calificación de los GPS que están ya siendo solicitados por la ATM ingeniero si yo mis amigos mis compañeros queremos mis vecinos queremos hacer una nueva cooperativa compañía de transporte para trisimotos ¿puedo? no ya no se puede dado que después del censo que se hizo el año pasado ya se determinó la cantidad de vehículos o de personas que van a prestar este servicio y ya se filtró para que alrededor de 3.000 trisimotos son las que van a dar servicio en Guayaquil 254 en Pozora y 20 en Tenguel eso ya está en pleno proceso ya de regularización estamos ahorita ya calificando los GPS para que se adecúen a las especificaciones que nosotros hemos solicitado para de esa forma poder determinar quienes son los autorizados a trabajar y quienes ya tendrán que retirarse de la ciudad y también el GPS va a servir para saber para conocer si están trabajando en el sector asignado si dos cosas son las que vamos a controlar con los GPS el uno es la zona que ya está publicada en nuestra página web de la ATM donde van a estar con esto identificadas los colores de las toldas y en segundo punto la velocidad para que no se cometa por lo menos el exceso de velocidad que la velocidad autorizada es de 40 km por hora cuando se prevé ingeniero que ya estén constituidas las compañías ya formalmente legalmente ya todo el proceso ya totalmente listo bueno ya están constituidas estas 45 operadoras y esperamos hasta fin de año ya hayan terminado el proceso de homologación vehicular o sea hayan ya cambiado los vehículos artesanales por los homologados de las cuatro marcas que están en estos momentos disponibles para que ya de esta forma poder ingresar a la revisión técnica vehicular que ya está eso coordinado con SGS y la obtención de la respectiva matrícula perfecto muchísimas gracias señor Amador el cambiar las motos estas motos por las homologadas esa es la gran pregunta y la piedra en el zapato para ellos señor buenos días usted es parte de la dirigencia de esta cooperativa verdad señor como está avanzando el proceso de homologar las motos de comprar las motos homologadas por el momento ya estamos en proceso para ver si cambiamos esta moto porque tenemos plazo hasta el 31 de diciembre para lograrlo estamos ahorita coordinando con el banco para ver si el banco lo saca bueno parece que tenemos problemas con el audio este momento vamos con otra información accidente laboral terminó en muerte el hecho se registró en una fábrica de hielo situada al norte de Guayaquil Freddy Sesmepluas de 22 años murió luego de caer a una trituradora de hielo compañeros de la víctima informaron que todo se produjo por un pequeño descuido ese individuo ha ingresado al congelador momento tiene un descuido que pisa mal y se cae en un triturador de hielo entonces lamentablemente ya no está sin signos vitales lo que hemos encontrado pues es un molino de hielo que tenía pues a una persona atrapada y la misma que perdió su signo vital sucedió la noche del jueves en el área de operaciones de una empresa de hielo situada en el sector industrial Inmaconza en el norte de la urbe hemos hecho pues el mayor de los esfuerzos hemos venido pues de la manera más rápida posible para poder salvar la vida y sospechan que el accidente no fue alertado a tiempo la persona ya tenía mucho tiempo dentro de ese molino y eso produjo la muerte de la 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 extremidad inferior familiares del oxiso acudieron al sitio en busca de respuestas sin embargo de momento no ha existido ningún pronunciamiento por parte de los encargados de la empresa informó Jorge Salazar retomamos la señal con Enrique Muñoz está listo para más información adelante Enrique buen día si hola que tal Rosalena seguimos acá desde la entrada bueno nuevamente más adelante vamos a establecer el contacto con Enrique Muñoz hasta tanto tenemos más noticias amigos televidentes les comentamos que dos mujeres y un hombre presuntos integrantes de una banda de asaltantes fueron detenidos por agentes de la CiproVac en Guayaquil los sospechosos aprovechaban el congestionamiento vehicular y los semáforos en rojo para robar a los conductores veamos esta información a estos tres sujetos se les acabó el recreo según investigaciones de la CiproVac el hombre y las dos mujeres se especializaban en atracar a los conductores que se quedaran atrapados en congestionamientos vehiculares o esperando el cambio de luz de rojo a verde de los semáforos había una organización delictiva quienes aprovechando inclusive la aglomeración o los semáforos en rojo abordaban a sus víctimas y procedían a asaltarles mediante el uso de armas de fuego de acuerdo con el jefe de la unidad especial de la policía ya habían recibido varias denuncias del accionar de esta banda en lugares como la avenida Machala la desembocadura de los túneles en el centro de Guayaquil y los alrededores del cementerio general fueron detenidos en el sector de la Machala efectivamente luego de que se encontraban perfilando a sus víctimas y que también habían ya realizado un evento delictivo los tipos fueron capturados infraganti y luego de verificar el rol que cumplían cada uno de ellos las mujeres de alguna forma perfilaban a sus víctimas identificaban a aquellas personas que podrían ser vulnerables al accionar delictivo y quien intervenía o procedía al asalto era el hombre informó Ítalo Ruiz existe alarma entre los comerciantes de un sector de Guayaquil conozca por qué adulto mayor murió tras lanzarse de la terraza de su vivienda les contaremos cuál habría sido la razón de esta fatal decisión si antes de un sector de Guayaquil conozca por qué bueno Jorge Sarazán nos tiene información desde algún lugar de la ciudad Jorge adelante te escuchamos buenos días en estudios y amigos televidentes les informamos hemos acudido al sector del batallón del suburbio frente a las cooperativas 22 de julio e independencia en el sur oeste del puerto principal estamos ubicados precisamente sobre una de las vías donde constantemente se registran accidentes de tránsito y si pensó en la vía perimetral pues le acertó le atinó estamos en la vía perimetral precisamente entre el segundo y tercer puente de la vía perimetral viniendo de la 25 de julio y entre el primero y segundo puente viniendo del norte de la ciudad ¿qué es lo que solicitan los habitantes de este sector? pues para evitar que la calzada se siga tiñendo de sangre ellos piden ya sea la colocación de un semáforo y que abran un paso entre las rejas y los muros jersey para que puedan transitar las personas o a su vez la construcción de un paso peatonal elevado dialogamos inmediatamente con los habitantes de la zona caballero buenos días ¿por qué solicitan el paso elevado o el semáforo? porque este es un peligro aquí los carros vienen de villarismo aquí en la esquina uno puede pasar cuando era allá uno pasaba con más tranquilidad que era al frente allá mientras que aquí hay un peligro grande tanto niños como tantos niños que pasan es peligro aquí ¿por qué no caminan hasta el semáforo que está en la 23? a menos de 3 cuadras pero es que los niños pasan aquí en la escuela acá nomás y suficiente si hubiera el paso era allá y lo cerraron entonces prácticamente se necesita que esté abierto allá para pasar al agua entonces uno no hay mucho peligro pero aquí vienen los carros de villadísimos lo que va viendo ahí es que vienen bajando el puente también ya seguimos conversando caballero buenos días cierto que es un poco complicado también cruzar al pie del semáforo por cuanto cuando está en roja para los que van de largo se cambia a verde para los que van a girar a la derecha y no pueden cruzar es verdad que la situación del semáforo que está aquí tiene doble sentido circulación directa y circulación U tanto yendo desde el norte hacia el sur ¿por qué? porque es un cruce de dos sentidos porque salen vehículos que van al sur y salen vehículos que van al norte eso les impide poder cruzar y pedir un semáforo de la bajada del puente que viene de la 25 de julio hasta acá es imposible porque tenemos más o menos a 100 metros el puente y la bajada hay circulación a la derecha lo que sí podemos pedir es que el señor alcalde o los señores magistrados de la política que ellos puedan construir aquí un paso de nivel para pasar al otro lado para tener un poco más de seguridad porque eso es lo que se necesita aquí desde hace mucho tiempo desde el momento que fue construida la vía perimetral amigo pero que no vaya a suceder como los demás pasos peatonales que están ubicados sobre la trinitaria que están de adorno ya vea los pasos los pasos de niveles que están en el otro lado de la isla sucede que lo que pasa que tiene mucho impedimento porque son 5 o 6 ranfla que tiene que pasar entonces hay personas que tienen de capacidad se le hace imposible pasar en ese sentido y por eso los abandona pero si controlla un paso de nivel de una ranfla de 50 o 60 metros que suba la persona y baje se le hace más fácil la pasada gracias amigo vamos a preguntarle acá al caballero padre de familia que va con sus dos niños por qué caminar por aquí amigo buenos días por qué cruzar por este lado de la vía perimetral bastante peligroso si no hay donde pasar no hay donde y si camina hasta el semáforo por ejemplo cuál semáforo esta es la 23 yo cojo el carro acá pues tengo que ir a la escuela y se me hace más tarde ah se le hace tarde antes había un hueco ahí y no han tapado todo bueno vamos para llegar a la cruzera amigo va con los bebés se le hace tarde para ir a la escuela pase bien se le hace tarde para ir a la escuela los niños llegan tarde de luego no les permiten el ingreso o pueden tener otro tipo de problemas es la situación acá sobre la vía perimetral estamos precisamente en el sentido sur-norte bajando el segundo puente viniendo de la 25 de julio batallón del suburbio al frente quedan las cooperativas independencia y 22 de julio que sean las autoridades competentes en este caso las que determinen si se puede o no construir este paso peatonal elevado o bueno el semáforo ya lo dijo el caballero también sería un poco imprudente colocar un semáforo los carros vienen bajando el puente a alta velocidad es todo lo que podemos informar esta mañana desde este sector populoso sector del sur-oeste de Guayaquil ustedes continúan compañeros con más información desde estudios un buen fin de semana excelente fin de semana para ti también Jorge muchas gracias por la información más noticias ahora comerciantes de las calles Babaoyo y Argentina aseguran estar preocupados por los constantes robos en esa zona del suroeste de la ciudad el último ocurrió durante la tarde del miércoles en un restaurante el hecho quedó registrado a las 15 horas con 17 minutos testigos refieren que dos personas pasaron en una motocicleta uno se bajó y el otro quedó esperando a pocos metros lo que parecía un robo fácil se vio complicado luego de la reacción del afectado a raíz de esa resistencia los habitantes del sector se lanzaron a tratar de ayudarlo eso permitió capturar a uno de los involucrados le robaron y si no que ellos salieron corriendo ya salieron para allá y entonces ahí le alcanzó el populacho en ese instante las personas perjudicadas reaccionan y alias tirano que es el que nosotros tenemos ahora como detenido ahora los comerciantes solicitan mayor presencia uniformada porque no sería el primer caso los delincuentes no le temen a la cámara eso le da igual en este mes ha habido como dos roballanes y en otra esquina también han robado lo que más les preocupa es el bienestar de sus comensales estamos que no sé cualquier día llegan y nos matan perdemos a los clientes ellos ya le da temor en venir informó José Morales la cantidad de droga incautada en el país en los últimos meses se debe a que los canales de envío de la sustancia habrían sido ya identificados permitiendo la ejecución de operativos para eliminar esa actividad ilegal José Morales nos ha preparado la siguiente nota periodística al respecto según el ministro del interior en lo que más del año se ha logrado el decomiso de 47.24 toneladas de la sustancia a nivel nacional de ese valor 39.3 toneladas corresponden a tráfico internacional mientras tanto 7.89 al ámbito interno son más de mil millones de dólares que han sido incautados en drogas en lo que respecta al tráfico internacional se ha detectado dos grandes mecanismos mediante los cuales se pretende enviar la sustancia el primero es el transporte marítimo mediante el uso de las conocidas lanchas rápidas ha sido ya determinado cuáles son los posibles lugares de operación se ha determinado que reciben apoyo logístico en el mar para regastecimiento de combustible y estas lanchas van hacia Centroamérica el segundo método es el denominado gancho ciego que se lo aplicaría en los puertos del país uno de los casos recientes es el que se descubrió el pasado fin de semana en Guayaquil captura muy importante 2.5 toneladas de drogas su destino final era Bélgica estaba camuflado en cajas de banano la llamamos operación tropical hay un ecuatoriano detenido para investigaciones y en cuanto al consumo interno aseguró que las acciones se continúan dando con miras a disminuir al máximo estas actividades se acuerdan la bahía de la droga que le decían en la décima aquí en Durán el cerro Las Cabras en Durán tenemos la zona H que es en Monte Sinaí tuvimos en Pascual estamos en el suburbio de Guayaquil etcétera todas esas otras esas están intervenidas informó José Morales una persona fue detenida durante un patrullaje de rutina en el sur de Guayaquil luego de que la policía se percatara de que el sujeto intentaba evitar a los agentes el detenido tenía en su poder varios paquetes de una sustancia blanca presumiblemente heroína tras divisar a un sujeto en actitud sospechosa la policía del Ecuador detuvo la marcha del individuo el cual al percatarse de las autoridades intentó huir ahí se ejecutó un operativo de captura el cual dio resultados pocos segundos después el sospechoso fue registrado encontrándole evidencia suficiente para trasladarlo hasta la fiscalía de ahí que la fiscalía se encargó de realizar el proceso respectivo el policía procedió a revisarlo y le encontró como 40 fundas de polvo blanquinoso que podría ser cocaína y primeramente se le envía a hacer el análisis a ver si que es droga la policía asegura que constantemente da rondas por esa zona para evitar el tráfico de estupefacientes casi a menudo casi todos estos días que asentamos el patrullo es lo que es al mediodía porque son las horas picos la hora que salen los estudiantes a esta hora salen los expendedores a vender sustancias informó Julio César Saona alrededor de 300 bloques de droga fueron incautados por agentes de la OIAD en Porto Viejo capital de la provincia de Manaví la droga estaba camuflada dentro de un tanquero cuatro personas fueron detenidas en este tanquero fueron camuflados varios bloques de droga que fue capturado en la parroquia Andrés de Vera de Porto Viejo por agentes de la OIAD que luego fue trasladado hasta el comando de la policía en Porto Viejo Trabajos de inteligencia habrían dado con la droga donde según las primeras investigaciones habría unos 300 bloques que venían desde el oriente ecuatoriano seguridad también está capturado las personas estaban en el vehículo tenemos un total de cuatro detenidos hay un ciudadano también de nacional colombiana y tres ecuatorianos el tanquero fue revisado en su totalidad donde los bomberos colaboraron con los agentes para revisar donde iba camuflada la droga aproximadamente desde hace cuatro meses anteriormente se lo venía realizando varios seguimientos tanto desde la frontera norte con Colombia como también en el sector del oriente ecuatoriano que era el ingreso de esta droga hasta nuestro país según la policía otro vehículo también fue detenido quien presuntamente custodiaba el tanquero venía desde el lago agrio la ruta Santo Domingo llegando acá no sabemos todavía si es que esto iba a llegar a Puerto Marítimo o alguna parte de la de la costa para salir por algún lado en las próximas horas se dará a conocer más detalles de este caso desde la provincia de Manaví informó Johnny Armentaris vamos con Enrique Muñoz está listo para informarnos Enrique adelante buen día claro que sí Rosalena buenos días amigos televidentes seguimos acá al sur de Guayaquil estamos en la entrada del trinipuerto sector como ha sido como entrada del trinipuerto en la isla trinitaria aquí están por ejemplo personas conductores de tres y motos y también está ingeniero Fernando Amador jefe de transporte público del ATM estaba yo conversando con uno de los dirigentes señor buenos días me comentaba usted la dificultad que está teniendo para poder reemplazar los vehículos artesanales podemos decirlo así por las motos homologadas ¿cuánto les cuesta cada una de esas motos homologadas a ustedes? están por el momento contado como el 6 mil y a crédito como 11 mil dólares están diciendo por ahí en el momento tenemos que tener esa moto hasta antes del 30 mil de diciembre tenemos que tener esa moto ¿cuántas posibilidades tiene su grupo? aquí en la cooperativa fueron censadas 22 motos pero lamentablemente quedaron 10 motos en la cooperativa nada más eran 22 censadas pero lamentablemente el resto no quisieron quedaron 10 motos por el momento ¿y de esas 10 motos ¿cuántas ya han cambiado a homologadas? ninguna todavía ni uno todavía sí, ni uno nadie todavía pero ya estamos en ese proceso ya para cambiar las motos homologadas ya ¿están tocando puertas de bancos de cooperativas? no, de cooperativas estamos de cooperativas que parece que les estaban abriendo las puertas a ellos señor mientras tanto ¿cómo están trabajando ustedes? ¿cómo está yendo aquí el negocio en el sur de la trinitaria si es muy utilizada y necesaria la trinitaria lamentablemente nosotros lo parquemos allá pero porque vienen otras motos no podemos traer muy bien porque aquí vienen otras motos de otro lado y se van yendo los pasajeros y queremos la ayuda a ver si lo ponen vigilante ahí para que la gente camine para allá porque nosotros tenemos que traer lamentablemente por allá salir por allá por aquí ¿les vienen a invadir el sector de ustedes? invadir el sector claro porque cada uno de los sectores ya están asignados tienen motos de otro lado invadir y no podemos traer bien nosotros por eso que yo les estoy hablando con los mayores los vigilantes que lo ayuden en eso poniendo bilata aquí para que nosotros parquearnos allá y salir por allá por donde tenemos que salir claro los sectores que están plenamente autorizados ingeniero quiero conversar con usted un ratito le robo de la conversación me decía el amigo que es de esa cooperativa que por ejemplo ellos trabajan aquí están asignados aquí pero vienen de otras cooperativas a tratar de invadir el sector ¿qué control se puede realizar ahí? bien precisamente para eso es la instalación de las carpas con los colores que identifican cada zona uno eso es para ayudar a los agentes a que puedan identificar las 13 motos donde deben estar trabajando dos con la instalación de los GPS se controlará la zona de trabajo de cada uno de estos vehículos si los agentes de tránsito detectan que una 13 moto no tiene GPS se lo llevan directamente para el canchón porque está prestando un servicio ilegal y si está invadiendo otro sector no autorizado también allá es una sanción de tránsito y administrativa porque está recorriendo un sitio que no le corresponde para el cual no está autorizado muchísimas gracias el ingeniero Fernando Amador de la autoridad de tránsito municipal y que justamente son parte de este control hasta el 31 de diciembre tienen ellos plazo para ya estar totalmente regularizados sobre todo con la homologación de las 13 motos y también la instalación de los GPS que van a permitir Hugo Roselena que se controle si esta cooperativa está asignada aquí al ingreso de Trinipuerto no tiene por qué ir ni al suburbio ni a otro sector ni a otro punto así que con esto nosotros nos despedimos recordándoles que ya por cierto ninguna cooperativa o agrupación nueva puede ingresar más de las 42 que ya están autorizadas en Guayaquil así que eso creo que ya está totalmente dicho se ratificaron los requisitos y ahora le corresponde a cada cooperativa de 13 motos el poder trabajar pero siempre apegándose a la ley perfecto el control Enrique por fin por fin se van a encauzar porque ha habido un desbarajuste en todo ese control que debió haber desde hace mucho tiempo felizmente ya la la ATM tomó cartas en el asunto y firme firme tiene que ser ese control adecuado y firme y permanente porque ya sabemos cuál es la cultura que lamentablemente se aplica en nuestros medios no sería nada raro encontrar a uno de Pascuales en la isla Trinitaria nada raro sería así lastimosamente lastimosamente Enrique hay que decir las cosas como nosotros las hemos visto permanentemente y viceversa no el de la Trinitaria por Pascuales así que ese control tiene que ser permanente para que los señores vayan encauzándose ahora depende de ellos también Enrique la colaboración para que la autoridad no tenga que o los agentes de la autoridad no tengan que estarlo citando Enrique gracias porque cada citación eso golpea el bolsillo por si acaso por supuesto que sí claro que sí si le gusta pues que sigan o no Enrique gracias por la información brindada buenos días tenemos que dar más información desde el estudio un adulto mayor murió al lanzarse de la terraza de su vivienda ubicada al suroeste de Guayaquil el trágico suceso causó conmoción entre los habitantes de ese sector un golpe seco agitó los gritos de horror en el barrio de Cuenca y la 17 un hombre de 70 años de edad según versiones de testigos se lanzó desde un piso alto al vacío ocurrió en el edificio donde se ubicaba su casa los vecinos estaban consternados debido al aprecio que le tenían al adulto mayor contaron que venía padeciendo una enfermedad crónica yo veo que un punto se venía de la parte de arriba y al sol que le escuchaba el golpe me acerqué y ahí fue que llamé a la señora y llamé directamente al 911 antes de eso el man tuvo un corte en lo que era la parte de la garganta se hizo el corte vio que la verdad no era tan profundo y entonces aunque hubo sangre él subió hasta la parte de arriba de la terraza y se lanzó usualmente preguntaba cosas y cosas o lugares estratégicos para poderse cortar preguntar la yugular donde quer se conoce que el ahora oxiso vivía con su esposa y sus hijos estaban en el exterior ningún familiar quiso dar detalles de lo ocurrido hay unas cartas como evidencias culpatorias donde él ya pide disculpas a los familiares por la decisión que va a tomar y también la bóveda en la que tiene que ser enterrado es decir esto ya estaba planificado teniendo este referente consulté con un médico gerontólogo sobre casos de posible depresión en adultos mayores fue claro en relatar que son bastante comunes y que cualquier indicio requiere atención cuando el individuo está lúcido hay que darle una asistencia dentro de la casa y fuera de la casa dentro de la casa pues con alguna empleada doméstica se lo hubiera o con un auxiliar que lo acompañe fuera de casa existen estos centros diurnos donde pueden ellos asistir y ocuparse o medio tiempo o tiempo entero de acuerdo a la necesidad de la familia pero no solo como decía es una enfermedad crónica la que nos lleva al suicidio sino también pobreza y soledad sobre todo la soledad el cuerpo del oxiso fue llevado al laboratorio de ciencias forenses para que se le practique la autopsia de ley en el barrio de Cuenca y la 17 les queda el recuerdo del buen vecino pero también la agonía que en silencio llevó a cuestas informó Enrique Muñoz José Morales está listo para informarnos José adelante muy buenos días gracias compañeros nosotros continuamos desde la avenida Chucho Benítez al noroeste de la ciudad de Guayaquil como les habíamos manifestado estos vehículos que se encuentran a mis espaldas son los que permiten el transporte del personal desde el sector de socio vivienda hasta la vía perimetral ellos expresan que existen solo dos líneas de buses que ingresan a este sector pero que la frecuencia de estos buses no es tan continua demoran de 20 a 30 minutos y eso ha llevado a que personas que viven en socio vivienda deban hacer uso de estos vehículos a manera de taxirrutas que los traen por 25 centavos hasta este punto de la ciudad por acá rápidamente el diálogo con los agentes policiales vemos que ustedes incluso permanecen aquí tratando de brindar seguridad a la gente que llega hasta este punto capitán muy buenos días buenos días así es la verdad nosotros encargados de la seguridad ciudadana intentamos dar seguridad en todos los lugares tenemos nuestros recursos distribuidos tanto adentro en socio vivienda uno o dos como ustedes saben es una zona intervenida hablábamos de los buses del transporte público esos buses son escoltados por la policía con motocicletas para evitar justamente actos delictivos en este lugar igual se encuentran también motocicletas de la policía y el personal igual como usted ve a pie también se acaba de dar un hecho curioso acá un señor que trabajaba en la limpieza de la vía perimetral fue víctima por parte de una persona que se le fue llevando sus herramientas capitán así es bueno usted vio esos lugares son lastimosamente para se presta un poquito para eso debido de pronto al descuido también de la gente sin embargo se pudo reaccionar inmediatamente recuperando el objeto no recuperaron así es bueno en este caso es una contravención debido al monto y lastimosamente como también se da acá la gente a veces recupera sus cosas y no quiere hacer la denuncia entonces también un poquito se coarta este camino de llevar a las personas a los jueces de contravenciones ¿qué pasó con el sospechoso? bueno se escondió lastimosamente se ve la maleza que existe en todo en esta quebradilla que existe acá una maleza bastante espesa pero se puede dar por lo menos el pronto auxilio a las personas cuando uno se está en esos lugares conflictivos que nosotros tenemos ya definidos estamos hablando de herramientas que tal vez no pasarán más allá de los 50 dólares ¿cuál es la necesidad de pronto de llevarse algo tan barato? bueno lastimosamente usted sabe la realidad no solamente de este lugar sino de una ciudad entera y hasta de un país esta droga que hace que los jóvenes roben cualquier cosa por más barata o cara que sea ellos lo que intentan es tener algo de dinero para poder consumir esta droga llamada H perfecto entonces la versión por parte de la gente policial que permanece en este punto brindando seguridad a los pasajeros que a diario hacen uso de estos vehículos que estamos nosotros observando por acá ellos forman parte de una asociación se han organizado incluso ellos manejan su uniforme para poder trabajar con el traslado de los pasajeros desde socio vivienda hasta la perimetral y viceversa por acá uno de los pasajeros mi estimado amigo es la forma más rápida o tal vez la única con la que ustedes cuentan para trasladarse desde la perimetral hasta socio vivienda si esta es la forma más rápida porque la de ahí la otra es la entrada como de la 123 y esa ahí no puras lomas y todo eso no es tan rápido aquí es más rápido por la Chucho Benito y la frecuencia de ese bus tampoco es muy continua no, no tanto aquí son como hay bastantes carros ya pues la facilidad más rápido un poco más de comodidad tal vez claro por los autos que están bien equipados todo ¿hasta qué punto se dirigen? yo hasta más arriba de la socio vivienda uno por el parque ¿hasta allá avanzan estos vehículos? sí hasta la socio vivienda dos avanzan esa es la estación de ahí perfecto entonces hemos escuchado la versión por parte de los usuarios que diariamente deben ocupar estos vehículos para poderse trasladar desde la vía perimetral hasta socio vivienda incluso en horas de la mañana ellos tienen como único recurso trabajar o movilizarse a través de estos vehículos incluso porque es más barato si cobran 25 centavos porque como es evidente ellos solo pueden avanzar hasta este punto ya de aquí le toca a cada persona bajarse y tomar ya un bus de transporte urbano con este detalle nosotros regresamos a estudios compañeros sigan ustedes amigos tres sujetos que intentaron escapar de un control policial fueron detenidos en Guayaquil por agentes del orden durante la fallida escapada uno de los sujetos trató de deshacerse de un arma de fuego las capturas se realizaron en un sector de la ciudadela Sauces 9 en el norte de Guayaquil donde estos tres sujetos trataron de evadir un control policial que los uniformados ejecutaban en la zona iban tres ciudadanos en el momento de que el carro ya vio que cada tráfico para los ciudadanos y se bajan y salen corriendo y en uno de camisa vidri blanca sacan gotas rebotas al percatarse los uniformados de la actitud sospechosa de los tipos desplegaron un operativo y consiguieron detenerlos cuadras más adelante donde uno de los sujetos trató de deshacerse de un revólver que portaba consigo se dieron a la fuga en un semáforo paran se bajan los tres ocupantes de ese vehículo el copiloto bota un arma calibre 38 un revólver y se dan a la fuga pero de todas formas fueron interceptados por la policía se presume que los tipos estaban por cometer un robo en la zona donde fueron detenidos sin embargo ahora quedaron a órdenes del fiscal de turno de la unidad integrada de justicia para que este califique el delito y ordene la ejecución de la respectiva audiencia de formulación de cargos el arma tiene cuatro proyectiles y está encuadrado al delito por lo menos de porte de arma de ahí ya vemos que si hay una asociación ilícita o algo parecido tenemos que analizar el caso informó ítalo ruiz en la mañana si tu negocio ofrece los platos de comida más deliciosos esta es tu oportunidad RTS y su informativo la noticia en la comunidad te invita a participar en el concurso tu agachadito favorito doña María acércate a las instalaciones de RTS trae la copia de tu cédula y ya estás participando habrán muchos premios y grandes sorpresas redes hola hola que tal amigos televidentes empezamos con este rápido repaso lo que ustedes nos hacen llegar día a día a nuestras redes sociales tanto al twitter como a los números de whatsapp y el correo electrónico empezamos con la información dice el mensaje buenos días quiero denunciar la falta de luminarias en las calles redes y ahora sí retomamos el contacto la microondas está un poquito rebelde pero no importa seguimos con los mensajes que ustedes nos han enviado les decía que un amigo televidente nos envió esta fotografía vamos a verla buenos días deseo denunciar la falta de luminarias en las calles 11 y Colón del lado de la calle 11 en la noche es muy peligroso por los ladrones que se aprovechan calles 11 y Colón a tres cuadras de 10 de agosto tenemos tres meses así por favor cenel unidad de negocio Guayaquil o eléctrica de Guayaquil para que por favor hagan se den una vueltita y puedan reemplazar esa luminaria vamos con la siguiente información también para cenel si también para cenel miren el esqueleto de ese ya poste y los moradores están están bastante preocupados buenos días este poste de la empresa eléctrica está carcomido aquí les dejo el número del poste muy bien felicitaciones P055594 P055594 cooperativa Juan Montalvo Manzana C3 Villa 4 junto a la escuela junto a una escuela imaginen el peligro ahí está por favor cenel unidad de negocio Guayaquil el poste P055594 en la Juan Montalvo Manzana C3 está a punto bueno no a punto está ya en puro escombro y esqueleto bien vale que se haga una reposición y vamos con la el balneario de Tingo es uno de los principales atractivos de esta parroquia ubicada en el suroeste de Gito el lugar recibe a cientos de turistas que llegan para disfrutar de sus aguas termales con propiedades curativas de suroeste de suroeste El Tingo es uno de los barrios más representativos de Quito pertenece a la parroquia Langasí y su principal atractivo es el balneario de aguas termales que tiene una extensión de dos hectáreas el balneario cuenta con toboganes piscinas y centros de tratamiento de enfermedades reumáticas las bondades del agua de origen volcánico hacen que este balneario sea un lugar muy popular para turistas nacionales y extranjeros que buscan curar sus enfermedades en estas aguas pero el Tingo también es un barrio lleno de historia cultura gastronomía y tradiciones el historiador Mario Pilaquinga nos cuenta de los orígenes de este barrio y como se consolidó en uno de los más representativos de Quito tenemos conocimiento que el cerro Hílaló pues fue habitado por la cultura inga hace 10 mil años entonces ellos habitaron en hordas eran grandes cazadores y obviamente que aquí en el cerro Hílaló se descubrieron algunas piedras de basalto y de obsidiano por esa razón pues el historiador Eduardo Almeida Reyes en sus libros prehistoria del Ecuador pues ahí nos ya nos nombra la población del Tingo no como el Tingo sino simplemente como gente que habitaba aquí luego ya en el periodo preincario pues aquí era un sitio depositario de aguas termales en donde venía el cacique Atahualpa con sus concubinas a bañarse ya en donde es el carrizal en donde era prácticamente la vertiente de las piscinas ¿y por qué le llamaron el Tingo? bueno existen dos versiones la primera que en la antigüedad había un gran cacique denominado llamado Tingus Tingus ese cacique pues inclusive se cree que peleó pues junto a Rumiñahu y sus terratenientes en defensa de los tesoros del reino de Quito y la otra versión que Tingú dicen que posiblemente se denomina puerta del cerro ¿qué cultura habitaba en ese entonces cuando iniciaba cuando nació este barrio? la cultura inga habitó aquí hace hace 10 mil años entonces quedaron vestigios de habitantes que se fueron quedando porque ellos vivían en hordas algunos seguían dando la vuelta el cerro y la luz seguían viviendo en otros sitios y otros se quedaron entonces los pocos quedaron son los primeros habitantes prácticamente antiguamente los tingueños vivían de la artesanía de la elaboración del canasto y algunos 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 moradores también hacían el tiesto hacían los adobes de ladrillo entonces de eso vivían antes la agricultura principalmente también había el ganado que siempre había ¿cuáles son las figuras representativas que se encontraron hace más de 3 mil años? bueno de acuerdo a datos históricos se supone que la figura más representativa es el mastodonto un animal parecido al mamut pero aquí habitó el verdadero mastodonte por los por los alrededores de la montaña de Lilaló así como también el tigre dientes de sable vamos ahora con esta información la gobernación del Guaya se entregó ayuda a la mujer que el pasado domingo perdió su hogar a causa de un voraz incendio en Guayaquil la afectada recibió una casa nueva además de implementos de cocina y también alimentos cuatro días después que se registrara este voraz incendio en la cooperativa Sergio Toral y que la casa de doña María Pilataxi resultara luego reducida a escombros y cenizas la gobernación del Guayas reaccionó ante la necesidad de la mujer de volver a tener un techo bajo el cual vivir aquí se han movilizado varias instituciones ante la desgracia y el flagelo que María sufrió días pasados en la cual felizmente pudo salir a tiempo y no tuvo percances de salud el gobernador del Guayas José Francisco Ceballos se hizo presente este jueves para oficializar la entrega de la nueva vivienda dotada además con varios enseres y kits de alimentación eso es el lineamiento del señor presidente de poder atender rápidamente con calidez y calidad a los ciudadanos y eso es lo que apuntamos con todas las instituciones con todos los compañeros el hermano de la afectada agradeció a las autoridades por la ayuda y rápida respuesta agradezco al señor gobernador Francisco Ceballos que he estado pendiente ayudando a mi hermana muchísimas gracias no sé cómo más agradecerte yo le agradezco muchísimo ahora doña María tiene ya un nuevo hogar gracias a la colaboración también de la empresa privada y personas particulares que aportaron con su granito de arena informó Ítalo Ruiz gracias por habernos acompañado esta semana hemos concluido que Dios me los bendiga feliz fin de semana conmigo esta más tarde feliz día lunes venga mañana chao te mantendrá siempre bien informado ya no pide en la mañana